Pero voy a hablar con Santi Bonomi, Santiago, psicólogo y amigo. Hola Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo estás? Bien, te extraño, ¿viste? Estamos haciendo el último programa en vivo del año y te quería tener, así que acá estamos. Un placer, acá estoy, entre pacientes. Agenda abierta, claro, vos estás trabajando entre pacientes. Contame cómo es un día tuyo de trabajo. Mirá, yo generalmente a la mañana hago algunas actividades que no tienen que ver con mi profesión o escribo. Y después, a partir de las 10 de la mañana, empiezo a atender y corto 8 y media de la noche. Paro solo para almorzar, ¿no? O a las 5, que es el momento que estoy hablando con vos, para tomarme un café y cortar 15, 20 minutos. ¿Y hacés todas las entrevistas virtuales o tenés pacientes que te visitan? Te diría que 80, 90% virtuales son muy pocos los que veo. Hace un rato se fue un paciente que vino en persona. A veces, todo lo que es el exterior o el interior del país, todo vio llamada. Y la gente de Buenos Aires, que normalmente la atendía en persona, hoy vio que es más cómodo porque evita el tráfico. Perdés tiempo yendo hasta un lugar. Entonces, hoy, la mayoría hago videollamadas y, de golpe, cada tres sesiones lo invito a venir una en persona para tener ahí un poco más de contacto, nada más. ¿Y cuál de las experiencias? O sea, vos sos un profesional muy moderno. ¿Qué experiencia, qué perdiste y qué ganaste con la presencialidad? Siempre supongo que ganaste mucho tiempo y tus pacientes también. Pero digamos que, porque yo le pregunté esto a médicos cuando empezó la pandemia, ¿qué les parecía lo de la virtualidad? Muchos hablaban bien, otros decían que en muchos casos perdieron esa mirada, ese contacto con el paciente. ¿Cómo lo llevas vos? Mirá, yo hago videollamada de antes de la pandemia porque tengo muchos pacientes de afuera, del exterior. Entonces, es algo que ya manejaba. La realidad que desde el punto de vista de la eficacia del proceso es la misma. Yo doy de alta pacientes en Arabia Saudita, en Australia, en Estados Unidos, que nunca los tuve al lado. O sea, hicimos todo el proceso y les di el alta. Igual que con el que vine a verme. Lo que yo creo que pierdo tiene que ver conmigo, que soy un poco más viejo, tengo 53, y a mí todavía me gusta la cosa de ver a alguien en vivo, de dar un abrazo. O sea, creo que no se pierde nada del proceso terapéutico. A mí, si me preguntás, me gusta más ver a la gente en persona, pero no porque sea mejor, sino por una cuestión mía. ¿Y cómo se llegó a esto? Vos, tu caso personal, quiero hablar un poquito de vos. En el sentido de, en un momento vos tenías, ahora estás trabajando de tu casa, pero en un momento vos tenías tu consultorio en Vicente López, o en Olivos. Sí, exacto. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que habrá habido algún primero virtual. ¿Cómo fue eso? Es que los que eran virtuales eran únicamente los del exterior, que yo atiendo de muchos países diferentes. Entonces yo, en Vicente López, atendía dos virtuales, venía uno en persona. Se iba en persona, atendía uno virtual, venían dos en persona. ¿De qué año me estás hablando de eso? Ah, me matás. Nunca pienso en las cosas por año. ¿Siete años atrás? ¿Ocho años atrás? Ponéle, ponéle, sí, sí, sí. Después, cuando vino la pandemia, obligadamente tuve que pasar a todos a virtual. Y te voy a confesar que ese día me pegó. Me acuerdo que fui a Vicente López al consultorio, no había nadie en la calle, era como una visión posapocalíptica de una película. Creo que por Panamericana iba solo yo, porque no se podía circular. Porque era 2020 era. Claro, o sea, plena pandemia no se podía circular. O sea, te estoy contando el primer día que fui a atender en pandemia, donde ya no había forma de que no sea virtual. Y todo el camino de Vicente López casi no me crucé un auto. Panamericana vacío, bajé vacío, libertador vacío. Una sensación que medio me angustió. Llegué al consultorio, que son todas oficinas, así que la única persona en todo el edificio era yo, porque nadie trabajaba. Y entré al consultorio, me preparé, empecé a atender. Y después de unas horas me sentí angustiado. Y ni siquiera paré a reflexionar por qué. Y cuando paro, no sé si a almorzar o a tomar un café o algo, dije, ¿qué me está pasando? Y ahí me di cuenta que era la soledad absoluta. No había ni el ruido de los autos pasando en libertador. Y ahí me pegó, porque era 100% soledad. Qué impresionante. Yo vivo cerca de Aeroparque y me decía una amiga, me dice, fíjate, mirá el cielo, está más celeste. ¿Te acuerdas cuando no andaban los aviones? No volaban. O volaban menos. O había uno, qué sé yo. No sé, no me acuerdo. Pero inclusive eso, ¿no? Pero quiero, digamos, ir un poquitito a esto que acabas de reflexionar. Hacerlo, digamos, cómo lo ves en la gente. Es decir, ese impacto que tuviste vos en particular, ¿qué habrá ocurrido con todos nosotros a partir de ese 2020 en donde cuando salíamos teníamos miedo o estábamos en soledad o había algunos que iban al supermercado o como vos que ibas por la Panamericana y no había nadie? Era como raro. Yo, vos sabés que estuve, voy a contar esto, como tres meses o cuatro meses sin salir prácticamente. Iba al supermercado hasta que me llama una amiga mía y me dice, pero vos sos periodista, vos podés salir. Entonces ella misma me hizo un certificado, un permiso. Y ahí salí, pero yo no me sentía bien. Por eso quiero ir a eso de cómo te sentiste y cómo se debe sentir la gente a partir del 2020 en adelante y qué situaciones habrá dejado la pandemia en cada uno de nosotros. Mirá, la verdad que yo creo que a todo el mundo, a todos nos pegó de distinta manera, pero creo que quedó atrás. Yo hoy no veo en el consultorio, es muy raro, me ha pasado con algún paciente que me diga que de golpeado o me pasó esto a partir de la pandemia, pero en general hoy ya está superado. Y fíjate qué fenómeno loco. Estuvimos encerrados un montón de tiempo con la líbido, con la energía de vida, con todo pisado, con miedo, guardados. Entonces cuando se liberó, de hecho antes que oficialmente se libere, la gente se cansó y se liberó. Y si vos ves el post-pandemia, los restaurantes más llenos que nunca. Aunque al venir de una pandemia la gente estaba sin plata. Cuando se habilitó viajar, los lugares de veraneo explotaban más que nunca. Porque la gente salió a comerse la vida. Salió otra vez a conectarse con todo lo que tiene que ver estar vivo y que estaba pisado. Fue un fenómeno interesante. Claro. Te voy a preguntar sobre los temas de actualidad. Vos tenés tu Instagram muy activo y hablás sobre partes de tu primer libro, después vamos a hablar del segundo, que todavía no salió. Pero te quiero preguntar un poco sobre qué temáticas abordás o a las cuales te llevan los pacientes. porque una cosa es vivir en la Argentina, otra cosa, recién mencionaste Arabia Saudita, así tendrás muchos de otros lugares. ¿Por dónde pasan los problemas de la gente? Los problemas de la gente generalmente están medios en su metro cuadrado, ¿no? Porque si vos comparás a alguien que viene y se queja porque los chicos hacen lío y que está agotado o una mamá que está cansada porque fin de año y vos le decís, che, pará, mirá cómo están viviendo en Ucrania, che, mirá lo que pasó en Israel con Hamas. Claro, es un chiste. Pero uno, en realidad, si angustia, se deprime o está contento por lo que pasa en su metro cuadrado. Coincido totalmente. Por ejemplo, me pasó hace unos días y vos estuviste muy cerca de una situación de salud de uno de mis hijos y la verdad es que me olvidé del mundo. Lo único que me interesaba era que se pusiera bien. Es decir, ese es un ejemplo de lo que mucha gente debe tener muchos otros ejemplos. Con lo cual, siempre, ahora, por ejemplo, yo te escucho hablar sobre ansiedad, escucho diversos temas, no sé, ahora no se me ocurren, pero vos lo hacés casi a diario. ¿Por qué no hablamos un poquito de esos temas que ahora que la gente tiene y cómo avanzar, cómo tratar de sobrepasarlos? Claro, bueno, en el consultorio yo veo un poco de todo, desde, veo muchos problemas de pareja, infidelidad. ¿Más de hombres o de mujeres? ¿Vos sabés qué? Me intriga eso. Sí, yo descubrí que es más o menos parejo. Tengo épocas donde te hubiese contestado hombres y épocas donde tenía que contestar mujeres, porque de casualidad capaz se me juntaban en el consultorio varios hombres infieles o varias mujeres. Pero la realidad es que es como reducir el hombre es malo, la mujer es bueno. Es una cuestión del ser humano, el engaño, la infidelidad, las cosas que hacemos mal y los errores los cometemos todos. Y sacando las cosas de pareja, después te diría que en el top ten está la depresión, la ansiedad, son como los problemas de esta era. Aunque hay otras patologías menos frecuentes que también las veo, pero te diría que esas son las tres más habituales, ¿no? Obviamente dentro de la ansiedad hay diferencias, porque vos tenés trastorno de ansiedad generalizado, tenés la fobia social, tenés personas que tienen ataques de pánico, o sea, dentro de la ansiedad hay muchas manifestaciones y dentro de la depresión también hay distinta gravedad, así que no son todos los pacientes iguales, pero depresión, ansiedad son los primeros dos. ¿Derivás a psiquiatras vos a tus pacientes? Mirá, a mí me llegan pacientes que vienen de psiquiatras y yo derivo si veo que un paciente que viene de un psiquiatra está mal medicado, lo derivo para que vea otro. Hay algunas patologías que requieren los dos tratamientos en conjunto, es decir, los mejores resultados en depresión y en ansiedad se consiguen haciendo psicoterapia y tomando medicación a la vez. La medicación sola no resuelve y la psicoterapia sola tampoco. Y cuando te da de alta el psiquiatra, o sea, cuando te medica el psiquiatra, vos terminás esa medicación y tenés que seguir con el o no o parás. Generalmente la medicación lleva un tiempo largo, por supuesto que depende de la patología, pero la medicación lo que hace es muy efectiva, yo soy muy pro medicación, pero es efectiva para dejar de sufrir o para disminuir el sufrimiento, pero no resuelve los problemas. Si vos tenés un trastorno de ansiedad y vos venís y tomás un ansiolítico, tomás el ansiolítico un mes, dos meses, seis meses, ocho meses, dejás el ansiolítico y el trastorno de ansiedad sigue estando. Si tenés depresión, lo mismo, la depresión sigue estando. Lo que pasa es que mientras tomás el ansiolítico la ansiedad se disminuye, mientras tomás el antidepresivo, que también además se usa en ansiedad, aplana lo afectivo, pero no se resuelve el problema. Ahora, un paciente que no toma medicación tiene mucha dificultad para tener la ventana de tiempo para resolver sus problemas y que se le vaya esa depresión si no está medicado. O sea, hay que hacer las dos cosas a la vez. Claro. Ahí tocaste dos temas importantísimos, son la ansiedad y la depresión. ¿Se curan? ¿Hay un camino para curarse? ¿Es cada caso individual? O sea, es decir, ¿cómo es eso? Porque viste, qué sé yo, no sé, un dolor de muela se cura. ¿Esto se cura? Hay algunas patologías que se curan y otras que se mejoran al punto tal que no hay sintomatología. Saber si la persona que tenía depresión y no salía de la casa y no trabajaba y no tenía ganas de vivir y después logra conectarse con su vida y tener una vida normal. Es muy posible que tenga una base depresiva que esté y si el día de mañana tiene una situación traumática importante y se desequilibra podría volver a aparecer. Pero sí pueden desaparecer la sintomatología y tener una vida normal. Yo tengo montones de pacientes que estaban encerrados en la casa, no podían salir por un trastorno de ansiedad importante y que hoy viajan por todos lados, salen, hacen vida normal. Ahora, algún día le pasó a ese paciente que está fenómeno que se subió a un avión y tuvo un ataque de pánico en el avión y que no tenía hace tres años. Ahora, no le volvió todos los días, le pasó esa vez. Claro. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando yo, por ejemplo, las veces que me he analizado, ahora estaría necesitando, voy a iniciar ese camino en el 24, ¿qué hay que tener en cuenta? Yo me acuerdo cuando yo me analizaba yo tenía siempre presente a este tipo le tengo que decir la verdad, o sea, no le puedo esconder, porque digamos, ir al psicólogo y no decir toda tu verdad es medio como una pérdida de tiempo. ¿cómo lo entendés a eso? ¿Y qué sugerís vos para tus pacientes, para ese encuentro con vos? Mirá, a mí me han mentido pacientes. ¿Ah, sí? Sí, porque a veces no lo podés manejar. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que habían sido infieles con su mujer y que venían porque querían cambiar y que después voló todo por el aire por una nueva infidelidad y a mí no me había contado que estaba en una relación de infidelidad de nuevo. Y después me vino a reconocer, che, te mentí, me dio vergüenza. La gente a veces miente, estamos muy acostumbrados a mentir. Obviamente, cuanto más abras, te conectes con lo que te pasa, lo compartas y lo labures, más rápido vas a resolver los problemas. Bueno, eso fue un poco el pensamiento. Yo empecé a analizarme hace muchos años y, bueno, lo que me tenía dentro de mi cabeza que me golpeaba así como los carpinteros que golpean es que si yo no decía la verdad era el cohete que yo fuera un psicólogo. Entonces me quedaba eso, pero yo no sé si, bueno, ahora vos me acabás de confirmar que no, no todo el mundo parece que lo hace. Claro, lo ideal es decir la verdad porque no tiene sentido ir a engañar en un proceso de este tipo. Lo que pasa es que no todas las personas hacemos lo que tenemos que hacer. Exacto. Entonces a veces es parte del juego, pero después termina saliendo la verdad. En algún momento las personas, a mí me han contado en una primera sesión o meses después cosas que me dicen mirá, esto que te estoy contando jamás se lo confesé a nadie en mi vida, una persona adulta. Entonces algunos lo dicen en la primera sesión y otros le llevan unos meses que es sentable un vínculo profundo de confianza como para abrirse y contarlo. Totalmente. Estoy tentado de preguntarte por las fiestas, por las vacaciones que se vienen ahora para vos, vos te estás yendo de vacaciones y yo voy a estar en Pinamar, así que seguramente te haré laburar un poquito en la radio también. Bueno, te voy a visitar un día. Sí, vas a venir a visitar, seguro, seguro. Te quiero preguntar eso, ¿no? O sea, estados de ánimo, situaciones. Yo, por ejemplo, escucho que todo el mundo dice no doy más, es fin de año. Para mí fin de año es como si fuera julio, yo no estoy cansado. Es decir, por ahí en julio estoy igualmente cansado que ahora, ¿entendés? O sea, nunca necesité, pero no sé si la gente sí, ¿viste? Necesita parar porque, por ejemplo, hay mucha gente... Pero depende. Yo muchos días no salgo de mi casa porque estoy trabajando o porque voy al gimnasio y vuelvo, pero mucha gente sí debe tener esa necesidad porque está fuera de su casa todo el día, ¿no? Sí, también depende de las actividades y de las personas, de las posibilidades que tienen de cortar y hacer viajes o no, del tipo de trabajo que tienen. Vos vas a ver, por ejemplo, yo hoy atendí a una paciente que es ama de casa, que tiene tres chicos chiquitos y a esta altura está quemada porque viene de todo el año del colegio de problema con uno con el otro de los típicos, ¿no? Terminan las clases, los actos, los chicos ahora todo el día adentro y está diciendo muero por unas vacaciones. Vos me decís es un problema grave, no, no es un problema grave, pero esa persona está quemada a fin de año. De golpe, vos con tu actividad es diferente. Yo tengo ganas de irme de vacaciones, pero no es que siento que diciembre es particularmente agotador. Ahora, si me preguntás si tenés ganas de irte, sí, tengo ganas de irme de vacaciones. Claro, claro, claro. Estás escribiendo sobre el amor, creo que terminaste ya tu libro. Terminé. ¿Cómo está el amor en estos años? 2023, 2024, ¿cómo lo ves? Recién hablabas de infidelidad, también hablamos por ahí de compromiso, de no, del amor tiene que tener todo eso, ¿no? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que el amor es más o menos el mismo de siempre. Hay cuestiones culturales que pueden cambiar alrededor, pero los seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con otros, todos queremos que nos quieran, todos queremos tener alguien para quien somos importantes y para mí estar enamorado es como uno de los mejores estados de la vida. La verdad que estar enamorado lo sabe todo el mundo porque alguna vez todos estuvimos enamorados, así que todos sabemos que es un estado increíble, y yo creo que el motor mueve todo, ¿no? Sin duda es el motor de la vida el amor. Yo te vi en las redes cuando no te conocía y le pedí a Gonza que, mi productor, que te contactara. Sin embargo, vos dijiste, bueno, pero prefiero que primero lea mi libro y me mandaste el libro y fue un libro muy lindo de leer, tanto que después lo presentamos juntos, pero contame de ese primer libro y hacerme un approach de este segundo. El primero me costó un poco porque yo no estaba acostumbrado, yo escribía artículos, un artículo es una página, dos páginas donde concentrás todo un concepto, eso me sale relativamente bien, escribir un libro implica que tiene que ser mucho más largo y entonces es que me parecía que había escrito un montón y que lo tenía cocinado y no había salido la introducción. Claramente me costó pero después le tomé la onda, me terminó gustando mucho al punto que terminé escribiendo ahora otro que la verdad que me fue más fácil y que lo escribí más rápido aunque lo hago solo en tiempos libres así que no soy una luz en cuanto a la velocidad y tampoco soy una luz como escritor, ¿no? Claro. Y te hago la última pregunta que tiene que ver con tus pacientes. ¿Cómo te elige un paciente como un tipo de Londres o una mujer de Londres te elige, por ejemplo? ¿Hacés solamente en español o analizás en inglés también? No sé, o en otro idioma. En general los pacientes del exterior vienen derivados de otros pacientes o de otros profesionales que leyeron artículos o cosas que escribí y me conocen. Casi siempre es por algún profesional de otro país o un paciente que me recomienda a otro paciente. ¿Dónde escribiste? ¿Dónde has escrito vos para que te lean tus colegas? Sí, bueno, yo mucho antes del libro escribí artículos, algunos se van pasando de colega en colega, después escribí para diarios, revistas, importantes, entonces aparece, si bien no es que yo sea famoso ni estén medios muy masivos, tuve una época donde escribí y después también los profesionales se pasan artículos, uno lee algo que le gustó, le dice, che, mirale esto y a mí me pasa que me recomienda un paciente de un país europeo, perdón, un terapeuta y yo el terapeuta no lo conozco. Claro. ¿Y cuántos argentinos tenés que viven afuera o son extranjeros los que tenés de pacientes? Tengo más argentinos que extranjeros pero tengo extranjeros, tengo mexicanos, brasileros, de varios países de Centroamérica, tengo americanos. Esto, pará, perdón, esto me parece un fenómeno, que un extranjero tome, o sea, digamos, que una persona cualquiera tome su, o una cita con o elija un terapeuta por virtualmente y de cualquier lugar del mundo, me parece como todo un fenómeno nuevo. Pero llegan derivados, entonces, si un italiano ve a una terapeuta en Italia y la terapeuta le dice habla con fulano para tu problema, me llama por eso, no es que dice busco en Google y lo llamo. Después igual en el, en los primeros sesiones, tenemos que lograr un vínculo profundo, es decir, en términos sencillos tenemos que tener onda. Si no la hay, no vamos a poder avanzar. Es más, hay muchos factores que tienen que ver con el éxito o el fracaso de un proceso terapéutico, pero uno que pesa mucho es el vínculo. Claro. O sea, uno pensaría la teoría, lo que más pesa es el vínculo. Claro, porque para el paciente si no te da confianza tu terapeuta difícilmente vos logres esa conexión. Totalmente. Es clave, es clave que haya un vínculo importante, que se sienta cómodo, que yo me sienta cómodo. ¿Edades y sexo de las personas? Mira, es bastante interesante. Vos sabés que a mí en redes me siguen, no me acuerdo justo, pero 80 y pico por ciento mujeres. Sin embargo, en el consultorio tengo muy parejo hombres y mujeres. Las redes no representan lo que me pasa en el consultorio. pero pará, lo que pasa es que Instagram también es muy de mujer, es mucho más de mujer que de hombre. Mira vos. Sí. Yo, por ejemplo, en Instagram también, a mí, ahora sé mucho que no me da, pero Instagram me daba a mí en la cantidad, tengo muchas menos seguidores que vos, pero me daba como un 90% de mujeres. Bueno, puede ser que seas fachero. Puede ser, pero bueno, y este año lo moví poco, así que hay que ponerse las pilas y en eso soy responsable. Y las partes de las entrevistas y de las charlas que hacíamos con vos eran de lo que más me gustaba, pero me dormí un poquito. Y ahora en la radio en Pinamar ¿no vas a ser vivo mientras haces la radio o con alguien que se sienta a hablar con vos? Sí, pero bueno, hay que ver porque si tiene 10 seguidores no se lo voy a proponer, pero si tiene 300.000 sí, ya estamos arreglando con chicas que hacen decoración, con artistas, estoy hablando con gente que sí, que tiene muchos seguidores y mirá, este año cuando vos sabés que vino Milley a mi programa yo no quería yo no quería distraerlo a Javier con no era este Milley obviamente no era presidente pero ni siquiera era una posibilidad de ser presidente para él sí para él sí pero para la gente no y cuando vamos a iniciar la nota de la entrevista que es lo que vamos a hacer con vos cuando vengas Javier se metió en Instagram y me sumó o sea que hicimos el vivo y fue una cosa impresionante en ese momento me acuerdo haber visto que lo seguían un millón seiscientas mil personas a Milley creo que ahora si lo ves tienen cerca de tres millones cinco millones tiene ahora el otro día ah mirá cinco millones un millón seiscientos tenía en enero de este año eso lo miré yo me acuerdo vos pensá que él ganó por supuesto será por sus ideas pero desde la comunicación por las redes han manejado muy muy bien las redes y por eso hay mucha gente joven bueno cuando íbamos a empezar la nota me mira se sonríe me dice hacemos un vivo ¿no? le digo obvio así que me beneficié muchísimo que bueno Santi te quiero mandar un abrazo enorme felicidades para vos en estas fiestas y bueno nos estamos viendo yo voy a hacer una radio allá pero va a ser radio OS es 104.9 tiene un estudio es el mejor estudio de Pinamar me dijiste 104.9 104.9 si después te la paso por 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 línea privada pero es una de las radios lindas y aparte probablemente hagamos una combinación estamos tratando de hacer eso entre días de de estudio y días de playa vamos a ver cómo sale mucho mejor jueves viernes y sábado que es donde más gente hay por ahí nos vamos a la playa y los demás días desde la radio pero bueno lo estamos viendo ¿qué vas a estar los primeros días de enero? voy a arrancar probablemente el 3 de enero si bien yo voy a estar allá así que te voy a ir a visitar pero por supuesto ahí nos vamos a estar viendo un abrazo fuerte Santi feliz navidad para vos y para toda la audiencia gracias igualmente te mando un abrazo grande adiós el licenciado Santiago Bonomi desde Buenos Aires hablando con nosotros